Otro protos Los que habré echado ocho partidas contra protos, solo he ganado dos Antes, cuando he empezado la tarde a jugar, sin más, me ha venido uno de 1700 y me ha hecho de un ataque Hasta luego Ya hay peña que es muy buena Pues nosotros, si nos dejan macroar un poco, pues igual le damos un poco la partida Pero es que hay peña que con cuatro motos te lo hago Sí Mi aldeano Dice ¿Pero qué pasa contra los protos últimamente? Últimamente, pues que se me dan como el culo, tío Y contra los Zer también, llevo una rachita maja Aunque contra los Zer me he obcecado en ganarles a Mech, tío Ya, eso es Ya, es un LOL Antes se juega contra un protos, tío Que se me ha expandido, se me ha expandido dos veces Y viendo la replay, tío, he tenido un fallo de la hostia Porque yo me he expandido, ¿sabes? Y me he emocionado y he hecho tres fábricas, tío Y al hacer la tercera, tío, no me ha dado para hacer un tanque y motos, ¿sabes? Sin más, digo, qué cagada es esta, tío, LOL Ah, no, tú... Con tu primera de estas, eran dos fábricas Y en cuanto metes la segunda, empiezas a enchufarte más, ¿no? Sí Creo que iba así, con Terra Y solo sabrás tu mejor relleno Ahora mismo, señor Sí, señor Afirmativo A la escucha Ahora mismo, señor Órdenes recibidas Así que quieres machacarme Adelante, señor Se me ha escondado en protos Dame algo a lo que disparar Y al deano Dice Quiero ver Tanks y Kaix A punta para LOL Y luego fantasmas con candados y GG LOL Órdenes, capitán Preparado para servir Órdenes, capitán Me molaría hacer lo de los fantasmas con candados Pero es que no me da la vida, tío, LOL Preparado para la regia completada A la escucha Cargadla A la escucha Preparado para servir A la escucha Afirmativo Sí, señor A la regia completada Preparado para servir Ahora mismo, señor Sí, señor A la escucha Recibido A la escucha Órdenes, capitán No hay suficientes minerales A la escucha Ahora mismo, señor Dice Recibido Algún día tienes que hacerlo LOL Cuando veas Ka la partida esté controlada LOL Preparado para servir Tus fuerzas están siendo atacadas Órdenes, capitán No hay suficientes minerales Órdenes, capitán VCE preparado para salir, señor Sí, señor Órdenes recibidas No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Listo para empezar Sí, señor He visto la... La raútica pronto, tío Hiper pronto, eh Sí, señor Sí, sí No hay suficientes minerales Si va a drop es un poco locura Porque le falta algo, espero Mi aldeano Dice Algo querrá hacerlo LOL Tarea completada Ahora escucha Órdenes, capitán Tarea completada Encantado, señor Preparado para servir Encantado, señor Tarea completada Ahora mismo, señor No hay suficientes minerales Sí, señor Destino Ahora escucha Tarea completada Ahora mismo, señor Algo que te noto Que has cambiado De tu estilo de juego Es que haces menos micro Que antes, ¿no? Mucho menos, tío O sea, tu fuerte era la micro Ahora es como que vas más a macro Sí, ahora me gusta jugar Más estándar, tío Desde hace ya un par de años Es que, guau O sea, no me da para hacer Las dos cosas, ¿sabes? Sí, sí Y me divierto más ahora Antes no me expandía Con tanta confianza Y todo eso, ¿sabes? Mi aldeano Dice Si ya no es el full Y de antes, LOL LOL ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! Sí, señor ¡VCE preparado para salir, señor! ¡VCE preparado para salir, señor! ¡A ver, escucha! ¡ÁRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! Está flipado Pero todo, chaval Pero sabes que es lo cojonudo Que yo ahora no puedo atacar al Protoss, tío Tengo menos que él, eh Mi aldeano, dice, pero que cojones Yo creo que por las torretas, me has puesto mucho Ha visto River, o sea, ha visto River Sí, ya tengo Qué loco, chaval Está tirándolo, tío Yo creo que en el fondo porque puede Sí, 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 sí Eso que lo cojonudo es que yo ahora no puedo atacarle, ¿sabes? No tengo motos Yo creo que queda una expansión Joder, ¿tú crees que él ha dado? Míralo, ahí está Y una cosa que me da mucha rabia Cuando juego contra Terra Es ir por el mapa Y que esté todo plagado de minas Eso es una satisfacción de la hostia Y tienes que estar con Con ¿Cómo se llama, tío? Con un puto server Y limpiándolas todo el rato, ¿sabes? Con un grupo de gonas Eso me pasa a mí con los golias, tío Y tengo que matar a los servers, ¿sabes? Señor VCE, preparado para la tarea completada Ahora mismo, señor Preparado para la tarea Entendido, señor Pues el tío Con esos motillos que has movido no puede matar Oh, qué buenas No hay problema No hay problema Tarea completada Sí Tarea completada ¿A la escucha? Entendido, señor Identificado, señor Por supuesto A la escucha Lo puedo construir ahí ¿Ordenes, capitán? ¿Sí, señor? ¿Sí? Sí ¿Lo puedo construir ahí? Sí, señor Por eso Que mezcan Sí, señor Acción Sí Órdenes, señor Entendido, señor Sí Sí ¿A la escucha? Sí ¿Sí? No hay suficientes minerales Sí, ¿eh? ¿Listo para empezar? Órdenes, capitán ¿Sí? No hay problema Tarea completada Sí, señor Preparado para la tarea ¿Qué te rota por la careza? Eso ¿Qué te gusta? Lo puedo construir ahí Escucha Órdenes, señor VCE, aldeanos VCE VCE Vas a usar uvas para quitarle energía a las ganas, LOL ¿El qué? ¿El qué? Sí, vas a usar uvas para quitarle energía a las ganas, LOL Sí, vas a usar uvas para quitarle energía, el que? El escudo, el algón ¡Uf! Demasiadas, chaval Tarea completada Sí, luego ¡Sí, señores! ¡Órdenes, señor! Identificar objetivo ¡Órdenes, señor! ¡Preparado para salir! ¡Órdenes, capitán! ¡Ahora mismo, señor! ¡¿Dermino?! ¿Qué es lo que quieres? ¡VC preparado para salir, señor! ¡No podemos ver eso! ¡Que vean! ¡Sí! No hay suficientes minerales ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo de salir! Y Aldeana Dice ¡Sí, eh! ¡Porque has quitado un pian de quitar gas! ¡Ahora solo tienes dos pillando gas! ¡Tengo tres, tengo tres! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Listo para empezar! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Sí, eh! ¡Necesitas, eh! ¡Por lo menos otra fábrica más para poder sacar tanques! ¡Eso, eso! ¡Justo, justo! ¡Lo he hecho ahora! ¡Preparado para salir, señor! ¡Entendido, señor! ¡Tarea completada! ¡¿Listo para empezar! Y otra armería para duradear doblemente Creo que tal me la he puesto, ¿no? Creo ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Tarea completada! ¡Ah, no! ¡Había hecho una casa! ¡Sí, señor! ¡Angere eso completada! ¡Sí, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Órdenes, capitán! ¡Órdenes recibidas! ¡Hola, no va a entrar! No me gusta mucho decir porque muchas veces es más que ayudar uno a otro. Mi aldeano dice a mí me en paranoia cae en tu espate y gandrap de magos o algo. Muy bien atacado, muy bien atacado. Ya, tenía mucha macro, pero bien, lo has hecho puta madre. Y ahora es el cú desanclado y tirado para adelante. Ves, se lleva a los cranes. Y el aldeano dice. Madre mía, cagoste. Estás quitando una expansión y te pones a sacar otra parte. Eso es cogen. Qué dolor, chavales. Si, se ha caído atacar. Sin anclar, que son pocas gonas. ¿Ves como caen? Tío, ven como putas las moscas. Oh, que cabrón. Oh, que hijo de puta. ¡Acción! Por supuesto. ¡En marcha! ¡Acción! ¡Que vengan! ¡Sí, señor! ¡Señor! 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 Ya está, ya estoy. ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡No me jodas, uff! ¡No me jodas, templa! ¡Qué guada! Mi aldeana, dice, luego pon la repeka, me estoy dando flipao como tiene tanta mierda. O sea, tiene mucha mierda, tío. ¡No hay problema, tío! Joder, esta puta casa me está dando por el saco, tío. No llegan los putos tanques, eh. ¡No hay problema! ¡Presarado para salir, señor! ¡Entendido, señor! ¡Mirate a ver si está expandido por ahí, tío! ¡Que saque tanta mierda! ¡Que venga el WP preparado para salir, señor! ¡Esto para el petao! ¡Esto para el petao! ¡Por supuesto! Dice, seguro K no tiene alguna EXP. ¡Vamos a ello! ¡Hola, capitán! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡Que es lo que quieres! ¡Si! 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 ¡Si, señor! ¡Acción! ¡Encantado, señor! ¡Esto! ¡Que venga! ¡Listo para empezar! ¡Por supuesto! ¡Que es lo que quieres! ¡Ordenes, capitán! ¡Si! ¡A la escucha! ¡Ahora mismo, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Destino! ¡Destino! ¡Identificar objetivo! ¡Si! ¡Entendido! ¡Que es lo que quieres! ¡Si, señor! ¡Entendido! ¡Señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Suerte! ¡Este está ya muerto o qué! ¡Ordenes, capitán! ¡Tiene que estarla! ¡No, jefe! ¡Ahora hasidido! ¡Esto que quieres! ¡Entendido! ¡Señor! ¡Si! ¡Soy! ¡Esto está ya muerto, lo que! ¡Si! ¡Este está ya muerto o qué! Madre mía, chaval O sea, creo que ¿Una qué? ¿Que no se marcha o qué? Será típico Lamer, ¿no? Que se queda hasta el final Y Aldeano Dice Nuclear Detective Lodge Listo para empezar Contacto visual Sí ¡Ambión! Por supuesto ¡Órdenes, señor! Por supuesto ¡Ambión! ¿Sí? ¿Ah? Sí ¿Preparado para acceder? No puedo construir No se quiere marchar Y Aldeano Dice Mátalo a Nukiaz por celda Ja 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 Jiji Jiji, bien jugado Jiji, tío Mátalo a Nukiaz por... ¡Wah, chaval! Pero este tapado Se ha expandido Muy rápido, yo creo O algo, ¿eh? Sí, sí